Ah, ¿qué está pasando? Ah, hola. ¿Necesito ayuda? Soy Spider-Man, por cierto. Sí, lo sé. Aaron Davis. Creo que alguien está jugando con los sensores. Recibo datos incorrectos del relé principal encima de Grand Central. En camino. Espera, espera. ¿Sí? ¿Dónde está el otro Spider-Man? Oh, está de vacaciones. Pero descuide, yo me encargo. Definitivamente no me reconoció. ¿Te está llamando por la aplicación? Habla, Spider-Man. Oye, olvidé mencionar. Hubo una entrada ilegal anoche, justo al lado de Charleston Plaza. Fue el grupo Los Underground. Los vi cerca de mi parada esta mañana. Los Underground. ¿Sabe algo más sobre ellos? Se consideran una mafia joven. Llevan un tiempo, pero ahora tienen un nuevo jefe. Sin querer. Sin querer. Gracias por el dato. ¿Y llama a Spider-Man a menudo? ¿Por ayuda? No tenía forma de contactarlo hasta que surgió la aplicación. Pero tenía en las noticias anoche que el marido. Pensé que eras la persona isonia para llamar. ¡Claro! Sí, y hace mucho que trabaja en el metro. Empecé el año pasado, después de que mi hermano murió. Bueno, igual intentaba hacer algunos cambios. Y decidí que este trabajo era un buen comienzo. Los trenes que no funcionan bajo mi cuidado me hacen quedar muy mal. ¡Guau! Cuando los arreglemos puede decirle a su jefe que tuvo la iniciativa de usar la aplicación El Amistoso Vecino Spider-Man. Eso, Ari. Buena suerte con los sensores. Allí están los sensores. Hay demasiados cables en este. Eso debe estar interrumpiendo la señal. ¿A dónde van estos cables? Tengo que entrar a esa caseta. Quizás por la puerta principal. ¡Ey! ¡Oye! ¡Oye! Algo está bloqueando los relés de la señal. ¡Vaya tecnología! Odio hacer esto, pero... Los sensores ya funcionan. ¿Qué hiciste? Me encargué de quien los estaba dañando. Y parece que se le quedaron algunos juguetes. ¡Ey! Tendré que llamar después. ¡Guau! Lo podría usar para hacer esos solodrones que diseñó Pete. ¡Ey! ¡Gracias! 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 Esto tiene una radiofrecuencia única. ¿Será que puedo rastrearla? Parece que hay muchas más por toda la ciudad. ¡Es el momento para probar esos nuevos holodrones! ¡No te levantes de Spider-Man! ¡Es una discapacidad! ¡Tiene tecnología holográfica! ¡Las manos! ¡Atrapa! ¡Ey, Underground! Debemos dejar de encontrarnos aquí. ¡Fuera de mis patas! ¡No, no, no! ¡Bala vacía! ¡Bala vacía! ¡Cállate! ¡Soraya, no! ¡Ara! ¡Ey, Tigrán! ¡No! ¡Qué! ¡Ah! 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 Bien. Ojalá los trenes ya funcionen. Debería reportarme con el tío Aaron. ¿Sí? Señor Davis, ¿cómo están las cosas ahora? Recibo una señal, pero no hay trenes en las vías. Algo debió pasar en el patio. Los Underground eran los que dañaban los sensores. Estoy pensando... ¿Roxon usa el metro para enviar el New Form? ¿Roxon? El sistema de metro fue diseñado para transportar personas. No carga. Pero esta línea fue actualizada cuando entró Roxxon en Plast. Quizá lo estuvieron usando bajo cuerda. Le haré seguimiento. Y mencionó a su hermano. ¿Tiene más familia? Hace tiempo que no los veo. Tuve que hacer cambio. Como aceptar este trabajo. Pero los extraño. En especial a mi solito. Solíamos mezclar música. Pues quizá ahora puede volver a verlo. A ellos. Su familia. Eso espero. ¿Sí? Ya... Debo irme a enfrentar a los Underground. ¡Chao! 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 Gracias.